¡Suscríbete! 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 ¡Vengan un choto! ¡Hazte el強e, boludo! ¡Hazte el malo que vende el juicio para el arbolito! ¡Hazte el malo que vende el juicio para el arbolito! ¡Hazte el malo que se me parió! ¡Venga! ¡Venga, vuelvo! ¡Mamagino! ¡Seguí vendiendo todos esos tupios! ¡Para el malo que vende el juicio para el árbol! La final 3 a 1, Amargo perdieron, 3 a 1, Amargo, y en su cancha, Amargo. Pásense la boca, boludo, dejen hinchar un buen. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!